saludos visitantes de chaleweb.com soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy aquí grabándoles un video este video es dedicado para un compa es algo que casi no hago pero es un compa conocí hace muchos años y que es bien chido y hoy creo que está cumpliendo años hoy es un día sábado 18 de septiembre del año 2021 son las 2 de la tarde con 45 minutos aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, México hoy decidí hacer este video porque es su cumpleaños se llama, ¿cómo se llama? Sergio conocido por todos como Dagoban Top Secret este, bueno pues ahí por ahí les voy a poner su Facebook, ahí en la descripción o algo así y bueno, como es su fiesta yo le dije, ¿qué onda vas a hacer una fiesta, caguamas, algo así? me dijo, no, no voy a hacer nada y bueno, creo que no va a celebrar nada pero aquí en este video que estoy haciendo vamos a celebrarle su cumpleaños tengo aquí una botella de rom blanco de la marca Antillano ahí está, navecito de agencia navecito de paquete ya saben, aquí puras cosas nuevas nada de cosas usadas ni de segunda pues ni que fuéramos pues ni que fuera yo de estos, ¿cómo se llaman? de esas personas que juntan y juntan pura basura de puras cosas de segunda puras cosas usadas así les llaman acumuladores no de las baterías de los carros que son acumuladores no, los acumuladores son aquellas personas que les encanta la basura les encanta las cosas de segunda así y andan juntando ahí en sus casas cantidades estratosféricas de basura no, aquí cositas nuevas poquitas pero nuevas de agencia y bueno, vamos a probar este ron antillano que se llama antillano porque viene de las antillas voy a abrirlo está duro, ahí está el ron blanco pues eso no es otra cosa más que alcohol de caña siembran caña las exprimen le sacan el jugo lo ponen a fermentar y le hacen una destilación y ya lo que le sacan pues es el alcohol el alcohol de caña y bueno, pues eso es ron tengo aquí un vasito con hielitos vasito con hielitos vamos a echarle es el cumpleaños de un compa fíjense que ya me voy a poner a a celebrar los cumpleaños aquí en videos por cierto hay un compa de aquí de Tijuana que se llama Héctor también que cumplió años ayer hace unos días cumplió años mi compa el Génesis allá de de Michoacán quien más han estado cumpliendo yo creo que ahí les voy a tener que dejar en la descripción la lista de los cumpleañeros que pues bueno esta botellita va en su honor este traguito ahí está el pomito el topo chico agua mineral de manantial ahí está voy a usar este que me sobró de una borrachera anterior debería de poner coca cola pero ya últimamente está muy mala la coca cola le pone mucho edulcorante además de que sabe feo es malísimo luego me empieza a bajar la cabeza mejor así nada más pura guita topo chico más natural místic si a huevos lo de hoy y pues hagamos el brindis para para todos esos cumpleañeros que están ahí en la descripción y a los que cumplieron años y a los que van a cumplir pues ahí les va saluta ya sé que me faltó me faltó un chorrito de limón por aquí tenía unos limones pero ya los tuve que tirar porque se me secaron hoy está bueno así natural está tiene un saborcito a a barricas de roble blanco ¿será? nada puro alcohol de caña pero está chido tiene buen sabor saluta oh oh yo está un fresquecito con hielitos no hambre al cien no hambre para leerlo para leerlo en el próximo video que por cierto voy a hacer unos videos leyendo comentarios y respondiéndoles en vivo y en directo una dinámica bastante divertida chusca con gotitas de sabiduría y chusca saluta no pues está rico ahorita me voy a preparar otro pero bueno ahí quedó ahí quedó el video básicamente era para eso abrir una botella y dedicarles un brindis ahí a los cumpleañeros y cumpleañeras para no olvidarme de ninguno ahí abajito en la descripción de este video está la lista de nombres para que los vean de todos modos los voy a etiquetar ahí y yo me despido no sin antes decirles que se suscriban a mi canal suscríbanse a mi canal apoyen este den like me gusta pulgar arriba hay un rectángulo rojo que dice suscribirse píquenle ahí déjenme sus comentarios para leerlos en el próximo video ¿no? o contestarles aquí abajo está la cajetilla de comentarios ahí escríbanle todo lo que gusten y manden todo lo que quieran bueno una vez habiendo dicho eso yo me voy voy a seguir aquí echándome unas cubitas pero ahorita sí me voy a traer limón y a ver qué otra bebida ¿no? para que amarre chido nos vemos en el siguiente video hasta luego hasta luego hasta luego